Hablamos con Alejandro Satoca Borja, portero esta temporada del Torren Club de Fútbol, procedente del Xerez Club Deportivo y como buen ilicitano se formó en la cantera del Elche. Ha llegado a jugar en segunda B con el Alcoyano, el Ontiñent y el Salamanca. Hola Satoca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Titular en la última victoria ante el Patacona, un campo difícil donde incluso el líder, el Orihuela, perdió 1-0. ¿Cómo viste ese partido que te tocó jugar de titular? Pues la verdad es que viendo los diferentes partidos que hemos visto la semana de antes del Patacona, era un campo muy complicado donde era todo segundas jugadas, duelos individuales y demás. Yo creo que el equipo en línea general estuvo bastante bien y al final pudimos llevarlo a los tres puntos, que era lo importante. Un campo pequeño además donde se pudo sacar esa victoria. El equipo está trabajando duro. ¿Cómo se vivieron esos tres puntos tan importantes en el vestuario? ¿Cómo lo vivisteis? Pues la verdad es que de Levante no habíamos podido saborear esa victoria y pues qué decirte. El equipo lo necesitaba, todos los que formamos este club lo necesitábamos. Yo creo que nos va a reforzar bastante la moral y el ánimo, que es bastante importante por lo que nos viene. Con la llegada del nuevo míster, ¿estás teniendo más minutos? Sí, bueno, estamos ahí peleando, tanto con Alejandro como con Vicente, pues creo que estamos siguiendo la misma línea de trabajar, de pelear y de ponerse lo difícil. Y si llegan los minutos, pues bienvenido sean y si no, pues a seguir trabajando, que por eso por lo que estoy aquí. Por intentar sumar e intentar ayudar al equipo en lo que pueda, en todo dentro como fuera. Siempre digo lo mismo, qué difícil es para un entrenador porque solamente puede elegir un portero. Está claro. Jugadores puede variar la posición y puede contar con más, pero para un entrenador un portero es complicado. Supongo que tenéis muchas ganas de empezar a sumar de 3 en 3 y tras este parón liguero, a ver si cambia un poco la suerte, se toca de este torre en club de fútbol en la temporada. Sí, yo creo que el fútbol, tanto las derrotas que hemos tenido anteriormente como los empates que también hemos cosechado, creo que no han sido justos, como el fútbol, difícil decir justo o injusto, pero creo que hemos estado más cerca, casi todas las veces que no hemos ganado, hemos estado más cerca de ganar que de perder o de empatar. Y yo creo que eso también es importante, que al final siempre miramos por la parte negativa, pero también la parte positiva, que somos un buen equipo, somos buenos jugadores y que tenemos que creérnoslo. Ha habido pequeños errores, pero que sí que, como tú dices, han castigado mucho al equipo. El domingo nos visita otro equipo difícil en casa y además que se ha reforzado bien durante la temporada el club de fútbol Gandía, que viene además de ganar en casa al Torrellano 2-1. ¿Qué os dice Vicente Mir de este Gandía? Bueno, el Gandía es un recién ascendido, pero que no tiene ese nombre como recién ascendido, porque al final tiene buenos jugadores, tiene una plantilla bastante buena y yo creo que el once que tiene son bastante buenos. El míster nos comenta un poco sus virtudes y a partir de ahí estamos trabajando la semana para poder hacerle daño e intentar poder conseguir la victoria aquí en casa. ¿Y se ha tocado qué te parece la afición? ¿Está en San Gregorio a tope con vosotros? A mí me sabe bastante mal personalmente porque al final aquí en casa aún no hemos conseguido ninguna victoria y yo creo que al final este domingo es importante. Yo creo que la afición al final lo que quiere es que vea a su equipo ganar, venir aquí el domingo e irse contento a su casa. Yo creo que es lo que todos, tanto los jugadores como el cuerpo técnico como toda la gente del club, es lo que quiere. Que al final la gente de aquí, de San Gregorio, se vaya contenta, se vaya alegre y que venga a ver a su equipo con una entidad clara. Y que por nosotros siempre va a ser así, que nosotros peleamos para ellos y para sacar los tres puntos. ¡Gracias!